...realizando el sistema por las personas en situación de vulnerabilidad y que tanto impacto está teniendo para las y los poblados de la mano de Gabriela. La semana pasada en un trabajo coordinado pudimos entregar un equipamiento para 47 municipios que ahora tendrán instalaciones de calidad para ofrecer un trato digno y humanitario a su población. Este equipamiento representó una inversión de más de 10 millones de pesos, cosa que se hace desde el gobierno federal con la decisión del presidente Manuel López Obrador, que aquí asumimos, retomamos en el tema estatal y por supuesto que le ponemos nuestros propios sellos. Y la sensibilidad, el compromiso, la ética que se da en ello desde el sistema estatal libre, sin duda lo componen todos, toda la gente que trabaja ahí. Pero el tópico le dará 10.